Abre esas leyes ahora ¿Dónde están las mujeres? Pongan arriba las manos a las mujeres ¿Ok? Let them know Yo creo que el tejido no lo se escucha, está junto y dice Ante de arriba, quiero que lo vente conmigo Ella hace todo por seduciré Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Siento que con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Me la pongo de luciré Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Siento en conectado, es un crimenio Que nadie me lo huele Huele que todo huele Eso ya quiere a ganar Y yo no haga grass y yo me reguele Ella nada le huele Ella bien rico huele Lámele esa semilla A ver qué campo se cuele Que nadie me lo huele Puede que todo duele Eso ya quiere a ganar Y yo me reguele Ella nada le huele Ella bien rico huele Llámele esa semilla Para que campo se cuele Danza es la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Pero un crime está renta al suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el suelo Volviendo para allá, para allá Presiento que no me coge, vete allá, vete allá Salto un canto todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el suelo Ella hace todo por seducir Y yo voy, y voy, y voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, y voy, y voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, y voy, y voy Si soy con ella, no es un crimen Y yo voy, y voy, y voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, y voy, y voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, y voy, y voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, y voy, y voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, y voy Y voy, y voy Y yo voy, y voy Oh, oh, oh... ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, oh!